La clave del éxito está en ir siempre hacia adelante es así como el auto más vendido de la historia se transforma para estar siempre adelante contigo en su mejor versión una nunca antes vista te presentamos el nuevo Corolla con más de 50 años de presencia en el mercado el nuevo Corolla se renueva para ofrecerte nuevas motorizaciones al mítico 1.6 le agregamos el nuevo 2.0 y el 1.8 litros con tecnología híbrida auto recargable quieres conocer más del nuevo Corolla 2.0 litros pues quédate en el vídeo y veámoslo juntos su diseño exterior se modernizó expresando el bombardismo y modernidad que lo caracteriza en su máscara frontal destaca la nueva parrida con un estilo elegante junto a sus faros led con DRL y neblineros pensados para iluminar cada detalle de tu camino y seguir siempre hacia adelante con agilidad seguridad y precisión todo esto combinado a la perfección con la parte posterior donde vemos unos elegantes y modernos faros led con un nuevo diseño estilizado que siempre se hace notar aeros de la acción bitono de 17 pulgadas con un elegante diseño que brindan un inconfundible matiz deportiva que se complementa con el elegante sandro diseñado para darte mejores vistas y un aspecto más elegante y deportivo además de todos esos detalles toyota gracias a la plataforma TNGA ha desarrollado un vehículo con un centro de gravedad más bajo y una carrocería más rígida que contribuye al confort en la marcha y se traduce en una mayor visibilidad y estabilidad a la hora de conducir un nuevo diseño ofrece unas dimensiones perfectas para hacer de este modelo la mejor versión de Corolla jamás antes vista ahora veamos que tiene el nuevo corolla en su interior interior se adapta cómodamente a cinco pasajeros con un espacio muy bien aprovechado adentro podrá vivir una experiencia única de confort gracias a sus finos detalles y avanzada tecnología de vanguardia diseñada para un estilo de vida excepcional cuenta con un elegante volante de cuero con controles de audio un panel multi información de hasta siete pulgadas lcd de tft o sea que utiliza una pantalla delgada y velocidad crucero para una mayor comodidad de manejo además trae una radio touchscreen de 9 pulgadas integrada con cámaras de retroceso y conectividad apple carplay y android y además seis parlantes para que siempre te acompañe su música favorita también cuenta con amplios acentos de cuero diseñados con finos acabados y forma ergonómica que aseguran la comodidad del conductor y sus pasajeros para toyota la seguridad es lo primero por eso los sistemas de seguridad del nuevo corolla maximizan tu tranquilidad en la vía permitiendo que cada viaje sea más seguro además cuenta con la certificación máxima de seguridad latin en cap advances o sea cinco estrellas en seguridad ya que su tecnología también busca mitigar lesiones a los peatones el nuevo por la cuenta con siete hervas control de tracción control de estabilidad vehicular para poder trasladarte de una forma segura hasta en los terrenos más complicados esto sumado al sistema anti bloqueo de freno ABS distribución de tu fuerza de frenado EBD y asistente de arranque de pendientes que nos ofrece uno de los modelos más seguros creados hasta la fecha además como ya lo dije antes podrás encontrarlo con tres motorizaciones distintas 1.6 2.0 litros y la increíble versión híbrida con motor 1.8 auto recargable ahora hablemos un poco más sobre esta increíble versión híbrida con motor auto recargable el modelo híbrido cuenta con una tecnología automotriz de vanguardia su sistema hybrid synergy drive incorpora dos fuentes de energía un motor eléctrico con tecnología auto recargable y uno de combustión interna a gasolina que te aseguran una menor emisión de gases contaminantes un consumo eficiente y ahorro de combustible y una increíble experiencia de manejo al combinar ambos motores su motor híbrido 1.8 litros ofrece un excelente rendimiento y eficiencia de combustible además de ser amigable con el medio ambiente a esto le sumamos cuatro modos de manejo eco, power, normal y EV con ellos podrás elegir el tipo de energía y desempeño necesaria que te impulsa en el camino todo esto disfrutando de la comodidad de tu asiento de piloto con funciones eléctricas veamos si es verdad tanta maravilla llegó la hora de salir a comprobarlo la primera reacción que tienen las personas cuando manejan el color híbrido es que a la hora de encenderlo no tenemos ningún tipo de vibración ni sonido la aceleración en verdad es muy muy buena ya que es instantánea no es como un motor a combustión que tienes que esperar por todo el proceso de combustión acá aceleras y es inmediata la aceleración de los híbridos es muy muy buena cuando tú frenas esa energía en cualquier auto se desperdicia pero en los autos híbridos cuando tú frenas esa energía se reintegra al sistema híbrido y a las baterías que tenemos atrás donde se almacena esa energía entonces cada vez que tú estás en tráfico a diferencia de cualquier auto que normalmente en tráfico consumen más los híbridos en tráfico recargan energía y te dan un menor consumo es bastante importante resaltarlo está claro que el nuevo Corolla da paso a una nueva generación de vehículos eficientes, potentes y diseño vanguardista nunca antes fue tan divertido, seguro y agradable manejar un Corolla si quieres descubrir por ti mismo la experiencia de conducirlo comunícate con tu concesionario más cercano y no olvides darle like y seguir a Toyota en todas sus redes sociales para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias en sus modelos Toyota Corolla contigo siempre adelante Toyota Corolla contigo siempre 있어요 yo tengo que estar haciendo un solo detenio quiero ver por ti mismo yo tengo que estar haciendo un solo detenio yo tengo que estar haciendo lo que no te me gusta